Hola a todos, mi nombre es Andrés Jiménez, soy TED Profesional y CEO de Embulsa.net y hoy voy a analizar la curva de precios de Bank Inter, una de las acciones de nuestro selectivo IBEX35. La verdad que Bank Inter, bueno, todos sabrán más o menos a qué sector pertenece y podemos decir que es uno de casi los mejores bancos a nivel bursátil que podemos encontrarnos en este sector. Debido a que, fijaros, el mercado europeo y en este caso también el nuestro, el IBEX35 y podemos ver como el DAX30, incluso el CAC40 prácticamente han perdido su secuencia tendencial pero fíjense como este valor está a punto de atacar su zona de máximos de los últimos dos años. Eso es una demostración de fortaleza de un valor. Cuando un valor tiene fuerza, y aquí vemos como este indicador siempre ha estado positivo desde diciembre de 2012, cuando un valor es fuerte quiere decir que se va a comportar mejor que el mercado y esto es lo que significa mejor comportamiento. Mientras que prácticamente el 60% del mercado europeo se enfrenta a un proceso correctivo, en el caso de Bank Inter, tiene fuerza positiva, su comportamiento es mejor. Fijaros, el desarrollo, de hecho, se encuentra en una fase impulsiva. De hecho, tenemos aquí, como ver, como el MAC acaba en semanal, acaba de cruzarse al alza. Podemos decir que está en una fase impulsiva dentro de su tendencia alcista. Eso es lo primero que quería destacar, ¿no? ¿Qué es la fortaleza? ¿Qué significa a la hora de ver las consecuencias? El problema es que, bien, podemos decir que Bank Inter por sí solo es un valor atractivo, porque presenta esa fuerza positiva y además presenta esa tendencia alcista. Pero claro, si nosotros queremos invertir bien en el mercado, tenemos que tener muy en cuenta aquello que rodea al mercado, ¿no? En este caso, su industria y su sector. Por desgracia, bien, podemos observar como la industria financiera en Europa, en estos momentos, tiene un momento operativo menos 40. Eso quiere decir, prácticamente, que este sector o esta industria favorece las posiciones vendedoras. De hecho, tiene fuerza negativa y también podemos observar como su tendencia es bajista. Con este escenario de esta industria, no creemos oportunos en intentar entrar en este tipo de acciones. Si además veamos un poco los sectores, observamos que el sector bancario no se encuentra entre los mejores, por tanto, el dinero no está entrando ahora mismo en ese sector. Aquí podemos ver el sector bancario con un menos 40 exactamente igual y una fuerza negativa, en este caso, marcando debilidad. ¿Eso quiere decir que todos los valores que pertenezcan a este sector van a caer? No, no tienen por qué. Siempre podemos observar que pueden existir excepciones dentro de un sector. La clave aquí está es, si yo quiero invertir, me voy a ir a dirigir a aquellos sectores que son fuertes. ¿Por qué? Porque su gran mayoría de valores van a ser alcistas y, sobre todo, van a tener un potencial mucho mayor que el resto de valores que pertenecen a otro sector. Ahora bien, vamos a ver un poco qué está ocurriendo con Bank Inter y en qué nos tenemos que fijar. Vamos a darle dos tratamientos distintos. Por un lado, para aquellas personas que estén dentro del valor, ¿vale? Vamos a marcar un poco los niveles claves y los niveles a vigilar. Y, por otro lado, bueno, para aquellas personas que estén fuera, pues, qué es lo que podríamos esperar y, sobre todo, dónde podríamos intentar entrar. Lo primero es que, para las personas que estén fuera, pues, lo siento mucho, por ejemplo, yo tampoco tengo Bank Inter en cartera, pues, nada, no pasa nada. Es un valor que va subiendo y no lo tenemos. La oportunidad de inversión, ¿dónde se presentó? Pues, se presentó justo aquí. Fíjense, se apoyó en la media 150, pero, fíjense aquí, como nuestro indicador, primero nos marcaba una zona azul como posible zona de control y, después, aquí vemos ya la activación, al igual que podría ocurrir en mayo de este mismo año. Aquí podemos ver otras distintas señales que se han producido en este valor. O sea, que oportunidades Bank Inter ha dado a lo largo de estos últimos años. Si no hemos sido capaces de aprovecharlos, pues, mala suerte, porque no podemos intentar entrar a estos precios, puesto que aquí el riesgo stop es demasiado alto, entonces tendríamos que esperar un movimiento excesivamente alto como para ver conseguidos nuestros objetivos si realmente queremos gestionar el capital de una manera óptima y, sobre todo, pues, mantener esos ratios de beneficio por encima del 2.1. Dicho esto, bueno, ya estamos viendo prácticamente dónde están las oportunidades de inversión en los mercados, en este caso, en Bank Inter. Ahora, bueno, pues, podemos utilizar aquí para ir situándonos para aquellas personas que estén dentro, para ver exactamente dónde nos encontramos y en qué nos tenemos que fijar o determinar para poder marcar un poco la evolución de Bank Inter. Lo primero, aquí lo que he hecho es marcar un poco los movimientos, siguiendo un poco un recuento sencillo, sin complicarnos mucho la existencia. Vamos a ir marcando y vemos cómo estamos inmersos en una onda 5 extendida en el mercado, en la parte final y aquí tendríamos esa onda. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo el movimiento 1 es menor que el 3, ¿no? Con lo cual la onda 5 puede ser una onda extendida perfectamente. Bien, pues ya tenemos este desarrollo. Aquellos que estén dentro, ¿en qué nos tenemos que fijar? Muy sencillo, si aquí tenemos esta secuencia, primera parte importante para que esta secuencia sea una secuencia impulsiva, no debería perder nunca los 6.15, ¿vale? Pero para más seguridad, para ya ratificar un poco la posición, aquellas personas que estén dentro dibujen esta directriz, la directriz que se une los mínimos de mayo y el mínimo de julio y esa directriz es la que realmente va moviendo el mercado. Mientras esa directriz no sea perforada, no pasaría absolutamente nada. Cosas positivas, y es que si unimos estos dos máximos, vemos aquí como no existe una divergencia en el indicador tendencial. Con lo cual, eso quiere decir que es muy probable que aquí no termine el movimiento, sino que vivamos un movimiento más. ¿Hasta dónde podría llegar un poco Bank Inter? Si tenemos en cuenta que... Vale, vamos a marcar aquí un poco una secuencia posible. Vale, quedamos aquí y tenemos que vigilar muy de cerca cuando aparezcan divergencias que todavía no aparecen en el indicador. Con lo cual, podemos seguir pensando que el precio puede seguir tirando. Lo que voy a hacer para calcular un poco el precio objetivo, el objetivo técnico, es que vamos a coger, vamos a proyectar un poco, y yo marcaría como primer objetivo la zona de los 7.35,33. Lo que he hecho es coger el proceso correctivo del que ha partido el nuevo fase impulsiva y lo único que he hecho es proyectarlo, bueno, en este caso extenderlo al alza para conseguir el primer nivel objetivo. Y yo considero que el 7.35 va a ser el primer punto importante al que se va a enfrentar la cotización de Bank Inter. Vale. Bueno, pues este ha sido el video análisis, espero que os haya gustado y sobre todo que podamos seguir un poco la evolución de cada una de las acciones. En este momento ya habéis visto al inicio del video dónde están realmente entrando los flujos de capitales, que son en las industrias de atención a la salud y las utilities. Nos referimos a utilities, sector eléctrico, gas y agua, vamos, aquí podemos observar en la tabla prácticamente los sectores que van a marcar el camino en los próximos meses, ¿no? telecomunicación, equipamiento de telecomunicación, perdón, farmacéutica, biotecnológica, minería, eléctricas, todos estos son sectores atractivos para invertir. Si queremos aumentar nuestra probabilidad de éxito lo único que tenemos que hacer es buscar oportunidades dentro de estos sectores y evitar, pues, acciones que pertenezcan a sectores débiles del mercado. En el caso de Bank Inter es una excepción, pero, como decimos en bolsa, el que manda es el mercado y para Bank Inter su aspecto técnico esto es lo que nos dice. Un saludo y nos vemos el próximo martes en el siguiente video. Hasta la próxima.